Ya está en el departo de Noche Arrán. Habitantes del municipio de Itagüí se encuentran indignados, pues en un solo día fueron envenenados ocho perros en el mismo sector. Según la veterinaria que atendió los casos, la muerte de las mascotas se produjo por consumir cebo. Los propietarios de los pacientes reportaron haber visto tanto cebos como polvo regado en ciertos sectores y todos los pacientes llegaron con el mismo cuadro. La primera mascota que fue llevada al centro veterinario fue una hembra que se encontraba preñada y a pesar de los tratamientos y medicamentos fue imposible salvarle la vida a la mascota y a sus cachorros. De todas maneras las mascotas hacen parte de la familia, entonces es una pérdida para ellos. Las autoridades ambientales hacen un llamado a las personas que salen a pasear sus mascotas que lo hagan con collar, pues esto ayuda a que el animal no coma cualquier cosa que vea en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!